Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo Chicos, bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, vale, seguimos adelante Alberto, por supuesto, vamos allá ¿Por dónde vamos? Por el Bosque de la Niebla, vale De acuerdo, al Bosque Niebla, está bien, adelante Bueno, tal vez la clave para recuperar mi memoria se encuentre aquí, en el Lago Velado Tal vez encuentre alguna respuesta si doy con el Lago Velado ¡Eh! ¿Qué es esto? Parece algún tipo de piedra, es roja y hermosa, más bien debe ser una piedra preciosa Vaya, esta piedra está caliente al tacto, es como si emitiera calor, qué raro No parece ser raba, ¿de qué se tratará? Tal vez sea algo valioso, lo guardaré Ahora sí, adelante Alberto Sabiendo que el título de la misión era el Groudon Creo que puede ser, puede ser que sepa lo que pueda ser El 17 Esto está, guay Una Gumi A ver, vamos a explorar por aquí Escaleritas Ok Bosque Niebla, parte 2 Por aquí abajo Porque por ahí arriba ya me he fijado que no había nada Vale, a ver por aquí Interesante Parte 3 Bueno, piso 3, mejor dicho Bien Piplop ha usado Hidropulso y se ha cargado a ese Pachirisu como si fuera nada Como si fuera una ganada Uh, cuidado, eh Tenemos aquí un Smirkel Pillamos el dinerito Lo estoy pasando con el Spring porque Si lo paso con el Con la B Se ve como Como que directamente ya pasas a A la otra punta, ¿sabéis? Y no me gusta Prefiero pasarlo rápido Porque ya sabéis que esto es un poco coñazo Vale Así que Mejor lo paso así Vale Hay un Hut Hut Vale Una valla Aranja Que no puedo coger porque no tengo sitio Dinerito 29 monedas Pachirisu Adiós Piso 7 Piso 8 Piso 9 Me voy a tirar por aquí Hay un Brelum Cuidado Brelum tipo Planta lucha Ah, Dios mío Vale Es cierto que Piplop es tipo volador Eh, 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 eh Yo no me acordaba de eso Piso 10 Aquí ya vienen Los pisitos pequeños No sé cuántos pisos tendrá esto Yo tampoco creo que haya muchos Me acuerdo de un juego Me parece que era de Exploradores El mundo misterioso azul Equipo azul O algo así Que había una mazmorra Que tenía 99 pisos Me la pasé Pero acabé del juego Hasta Hasta las pelotas Nunca mejor he hecho Mucho cuidado con el foco energía ¿Vale, chicos? Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Son géiseres? Increíble Hay cascadas por todas partes Pero ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el corazón del bosque? La niebla es tan espesa Que no sé Por dónde podemos ir ¡Oye, oye! Vaya, si es Corfis Oye, oye ¿Habéis encontrado alguna pista? No, aún no ¿Y tú, Corfis? No sois los únicos Con las manos vacías Yo tampoco Encontré gran cosa Aunque he encontrado Algo que puede ser interesante ¿Algo interesante? Allí está Podéis verlo Con vuestros propios ojos Pero ¿Qué es esto? Ni idea Parece la estatua De un Pokémon ¿Pero de qué tipo De Pokémon se trata? Nunca antes había visto Un Pokémon como ese Mira Aquí hay una inscripción Son inscripciones rúnicas Déjame leerlas Prende de nuevo ¿Eso crees? Oye Tenemos que resolver ese misterio Esta parte de las inscripciones rúnicas Donde habla de la vida Que ardía dentro de Groudon ¿A qué se referirá? ¿Ese Groudon Sería esta estatua? Oye, oye Entonces tendríamos que encender El fuego de la vida Que había en esta estatua ¿Y cómo se le prende fuego A la vida? ¿Eh? Espera Un momento Ya sé Alberto toca la estatua Tal vez veas algo Alberto Era lo que estaba pensando Puede que si logremos Encontrar el camino Al lago velado Y la clave de mi pasado Tal vez las respuestas Estén en esta estatua Venga Toca la estatua ¿Sientes algo Alberto? Ahí viene Esa sensación de mareo Eso es Aquí está Aquí está ¿Qué ha sido eso? ¿De quién era esa voz? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Justo después de la otra? Ya lo veo Coloca la piedra sequía En el corazón de Groudon Eso disipará la niebla Muy bien Muy bien hecho Buen trabajo camarada ¿Qué acabo de ver? No eran como las visiones anteriores Esta vez solo he podido oír una voz Y no sé de a quién pertenecía Esa voz ¿De quién sería? Ni siquiera podía identificarla Por algún otro motivo Eso me irrita ¿Estás bien Alberto? ¿Has podido ver algo? ¿Qué decía esa voz? Recuerda Esa voz decía Coloca la piedra sequía En el corazón de Groudon Eso disipará la niebla Un segundo ¿La piedra sequía? Tal vez se refiera ¿Eh? ¿Qué es esto? Parece algún tipo de piedra Es roja y hermosa Más bien debe ser una piedra preciosa Vaya Esta piedra está caliente al tacto ¿Será la piedra sequía? Tal vez sea la piedra que encontró Piplop Oh Aquí está Hay un pequeño hueco en el pecho de la estatua ¿Ya sabes lo que pasa Alberto? ¿Eh? Esa piedra que encontré en el campamento base ¿Quieres que la coloque Que coloque la piedra en el pecho de la estatua? Claro Voy a probar La tengo que poner en este hueco ¿Qué? Cuidado Hay que retroceder ¡Ahhh! Oye, oye La niebla ha desaparecido El cielo se ha despejado El sol brilla con fuerza Vaya, mirad Los dos Mirad allá arriba Oye, oye ¿Qué es eso? Eso es lo que ocultaba la niebla No me extraña que nadie pudiera encontrar el lago velado No hemos hecho otra cosa que andar en círculos Oye, oye ¿Quieres decir que Estás diciendo que el lago velado está allí arriba? Sí Eso es lo que creo El lago velado tiene que estar allí arriba Vamos a guardar la partida Oye, oye Este no es momento para quedarse con la boca abierta Ahora mismo voy a avisar a todo el pokegremio Mientras tanto podéis ir avanzando Muy bien Sigamos adelante, Alberto Rumbo al lago velado Alto ahí ¡Oh no! ¿Qué hacéis aquí? Buen trabajo Habéis resuelto el misterio Ya nos necesitamos Gracias por ayudarnos a virlaros el tesoro ¡Canallas! Así que es por eso que os unisteis a la expedición Lo teníais todo planeado ¿Es que esperabais otra cosa? Siento decirlo, pero Tendremos que liberarnos de vuestra molesta compañía aquí mismo Te vas a enterar por listo Os impediremos que vayáis al lago velado Ya habéis olvidado Nuestro último enfrentamiento Dejad de que os recuerde como Coffin y yo os dimos una buena tunda Os hicimos papilla con nuestra combinación de gases nocivos Eso es lo que va a volver a pasar Basta de hablar Tomad esto La combinación de gases nocivos de Coffin y ¡Ah! Espérame No te vayas ¿Pero qué? Manzana perfecta Manzana perfecta Al fin te pillo Manzana perfecta Si pudiese Si perdiese mi manzana perfecta Yo podría Podría Anda ¿Qué coincidencia? Ah Aquí estás Y mis amigos Estamos aquí todos juntos Chachi Chachi Gran Gran Bluf ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Estaba paseando por el bosque Y mi manzana perfecta se me escapó rodando Así que corrí 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 Y llegué hasta aquí Eso es lo que ha pasado Y mis exploradores no tendrían que estar perdiendo el tiempo aquí ¿Verdad? ¿Eh? Tenéis una misión que cumplir, ¿no? ¿Explorar este bosque? ¿A que sí? Pues venga Andando Pero ¿No queréis hacer caso al Gran Bluf? Bu Bu Rápido A explorar Esto Vale Vámonos Alberto Buena suerte ¡Hala! Espero que recibamos una noticia pronto ¡La La 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 la! Gran Bluf ¿Sí? ¿Qué pasa amigo? Estamos pensando que tal vez nosotros también deberíamos ir a explorar ¿Sí? Luego podremos perseguir al equipo Poketubers ¿Y crees que esto saldrá bien? Wiglitaf me da un poco de mal rollo Bah, no te preocupes por eso Ya ves que no es gran cosa Además Se dice que Wiglitaf tiene un tesoro de valor incalculable ¿En serio? ¿Un tesoro? Así es De hecho Buscaba el momento adecuado para arrebatárselo ¿Por qué no ahora mismo? Oye Koffing Prepárate para lanzar la combinación de gases nocivos La 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 que le va a caer a Wiglitaf No nos guardes rencor por esto Pero Wiglitaf Tienes que saber que tus días de famoso explorador Han llegado a su fin Capítulo 9 El misterio del lago velado Mira Alberto Allí está ¿Ves esa grita enorme? Supongo que podremos entrar por aquí ¿Eso de allí es vapor? Me imagino que va a hacer mucho calor ahí dentro Pero ahora es demasiado tarde para echarse atrás Me muero de ganas por saber lo que va a pasar Alberto ¿Qué nos esperará adentro? ¿Y en la cima? No puedo ni imaginarlo Vamos a un sitio al que nadie ha ido nunca ¡Qué nervios! Venga Alberto Vamos a entrar y a subir Bueno chavales Voy a cortar ya aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima Adiós